Para no perder la afluencia de turistas lograda desde hace algún tiempo, las autoridades del municipio de Rivera trabajan en la rehabilitación de la malla vial del corregimiento de la Ulloa, para que los turistas puedan acceder de manera más sencilla a los miradores. A la hora de visitar Rivera es casi obligatorio pasar por la Ulloa y degustar el delicioso vino artesanal que muchas familias por tradición preparan, siendo esta bebida el atractivo para ir a los miradores. Llevo viviendo en el corregimiento de la Ulloa hace 14 años, la cual me he dedicado a la fabricación del vino porque una vecina me enseñó. Gracias a este comercio de la fabricación del vino he podido sacar a mis hijos adelante y la verdad he conseguido una estabilidad económica súper espectacular. Llevamos produciendo vino hace más de 20 años en esta región. El vino es 100% natural, de alta calidad. A base de eso creamos un establecimiento donde la gente puede venir a disfrutar del vino y el establecimiento como tal. Muchas familias han visto el potencial turístico de la Ulloa, pues cientos de visitantes disfrutan del clima, del vino y de los miradores. Pero para poder hacerlo deben hacer toda una travesía vehicular, pues el mal estado de la vía ha vuelto difícil el acceso a esta bella zona. Se nos dificulta a nosotros, a nuestros amigos, es que la vía es un poco desagradable, entonces algunos amigos han tenido esos percances, se han caído de la moto. Con la construcción de Placahueya en zonas de difícil acceso como estas, el municipio de Rivera trabaja para facilitar la visita de sus turistas y darle una mejor cara a su turismo rural. Sabemos que Rivera se ha vuelto famosa por el vino y Rivera y la onda son fuertes productores de vino, así que con la construcción de estas vías vamos a mejorar primero que el acceso a los turistas y seguro pues vamos a mejorar también la economía de las personas que ejercen esa actividad económica en el sector. Los vehículos pues a la carretera al estar maluca pues le da miedo de pronto dañarlos, entonces ahora que muy pronto van a hacer esta Placahueya, pues esto nos va a ayudar mucho a que la gente ya pues tenga más facilidad para llegar a nuestros miradores. Además de no perder la dinamización del turismo, el arreglo de estas vías permite igualmente que la comunidad rural se movilice más fácil. Ya no hay excusa para no venir al corregimiento de Rivera, conocer sus miradores y degustar su delicioso vino artesanal. Desde el municipio verde del Huila, Rivera, informó Dayan Trujillo para Enlace 13.